RecMotion, festival de contenidos digitales producidos con dispositivos móviles. Participa grabando un video entre 1 y 3 minutos con un dispositivo móvil, contándonos historias de personas que hayan transformado su vida gracias al plan Vive Digital. Se seleccionarán los mejores de cada región, y las dos mejores ideas de ficción y no ficción serán las ganadoras. Organizan los canales regionales de Colombia. Encuentra todas las bases para participar en la página web de tu canal regional.